El primer puente para bicicletas y para peatones sobre la ría. Un puente móvil que va a unir ambas márgenes, que va a conectar la línea Videgorris y las líneas de paseos peatonales tanto de aquella margen como de esta margen. Y lo va a hacer aquí, aquí precisamente, entre Herandio y Baracaldo, entre Baracaldo y Herandio. Bueno, esta es la decisión, vamos a hacerlo. Insisto que la decisión es firme, es firme. Estamos ya con los proyectos constructivos y la previsión es que las obras se inicien en la segunda parte del año 2022 y que se terminen dos años más tarde de ese 2022. Y 16,5 millones, estamos hablando del puente. Este va a ser un gran proyecto, un icono también, este puente sobre la ría. El puente móvil, que sea también un icono, un nuevo icono en esta ría, que va a permitir la navegación y aportará un espacio de ocio único. Y vamos a redondear estas virtudes con un diseño del puente que sea atractivo y coherente también con esa apuesta que hacemos. Con algunas zonas que son muy complejas, en las que literalmente vamos a tener que sobrevolar sobre la ría y teniendo muy presentes, lógicamente, las recomendaciones de los expertos, de los expertos holandeses, darle la máxima anchura posible, que cada centímetro cuenta y es muy importante y que cuidemos estas conexiones en cada municipio.